muy bien este es el cuarto que vamos a pintar señores vamos a darle bien mis estimados amigos como pueden ver ya tenemos muy bien amigos esto va quedando así ya tenemos listo el fondo ahora vamos a pintar a este muñequito de miedo bien amigos ya tenemos listo aquí al muñequito de nieve y ahora vamos a continuar con la princesa esto viene quedando de esta manera muy bien amigos y esto ha quedado de esta manera espero que te haya gustado, like, compartir y sígueme en la página y Gracias por ver el video.